Bienvenidos a Huertinga, en este video vamos a hablar de esta hermosa suculenta llamada Echeveria agavoides sirius. Antes de empezar quiero aclarar que esta suculenta aún no se encuentra registrada y es muy poca la información existente sobre la misma. Así que la idea de este video como siempre es contribuir humildemente a tener un mayor conocimiento de esta hermosa suculenta. Y quiero agradecer especialmente a Alejandra de Alma Cactusera que me dio información valiosísima respecto a su origen que era lo que más me estaba costando encontrar. Y gracias a eso ya me encuentro en condiciones de hacer este video que hace tiempo quería realizar. Esta suculenta es una mutación de la Echeveria agavoides romeo y se obtiene a través de la aplicación de distintas técnicas de cultivo que por lo poco que pude averiguar es en ejemplares de la Echeveria agavoides romeo que inusualmente pueden desarrollar hojas verdes. Por lo cual como bien me mencionaba Alma Cactusera, esta suculenta en realidad se trata de un cultivar y se caracteriza por tener hojas carnosas de color verde pálido y textura como sedosa que terminan en pequeñas puntas flexibles de color rojo. Y por otra parte es una suculenta de porte pequeño ya que las rosetas pueden alcanzar un diámetro máximo promedio de 15 centímetros. Y para que se den una idea de su velocidad de crecimiento les estoy mostrando un fragmento del video en vivo que realizamos con el unboxing de esta suculenta cuando nos llegó hace 7 meses. Que fue una compra online que hicimos con la dinámica de que la comunidad elegía las suculentas más caras de un vivero y esta fue una de las elegidas. Y yo quedé fascinado con la elección que en definitiva ustedes hicieron porque es una suculenta que me encanta. Y así es como se encuentra en la actualidad que está ubicada en una maceta número 10, o sea que la boca de la maceta tiene 10 centímetros de diámetro y como podrán apreciar eso ya nos permite inferir que su diámetro es de aproximadamente 11 centímetros, por lo cual está muy cerca de alcanzar el máximo de los 15 centímetros de diámetro. Pará Huartinga, hace mucho que no me dejás aparecer en los videos. Y si no aparezco la gente dice que esto es más aburrido que payaso en un velorio. Bueno Carlitos, es que estabas engripado y no podías hablar, pero bueno en adelante seguramente vas a seguir iluminándonos con su participación Carlitos. Respecto a la época de floración de esta suculenta, en principio es en primavera y verano desarrollando una larga vara floral que puede alcanzar un largo promedio de 30 centímetros y sus flores son de tipo acampanado con una tonalidad roja y amarilla. Y en cuanto al sustrato, nosotros aplicamos el que explicamos en un video que tenemos publicado en el canal, que pueden poner en el buscador de youtube sustrato huartinga y les va a aparecer, pero en esta suculenta en particular sugiero aumentar la proporción del componente mineral y disminuir la proporción del componente orgánico, porque es una suculenta bastante sensible a la pudrición por exceso de humedad en el interior de la maceta. En cuanto a las sugerencias de cuidados en climas templados, respecto al riego, nosotros le aplicamos como regla un riego en profundidad, o sea hasta que salga el agua por los orificios de salida de la maceta, cada 7 días y en invierno cada 15 días, pero siempre posterguen si ven que el sustrato continúa húmedo. Y ante la duda mi recomendación es siempre postergar el riego. Respecto a la iluminación y en nuestra experiencia, va a tener un mejor desarrollo y crecimiento si se encuentra a la intemperie y la mayor parte del día con sol filtrado, o sea con semisombra pero con algunas horas de sol directo de la mañana. Ya que intenté darle más horas de sol directo, como hago con otras hecheverías agaboides que tengo, pero en esta suculenta en particular, noto que la estresa bastante cuando recibe mucho sol directo, y desde que la tengo más a semisombra pero con algunas horas de sol directo de la mañana, he notado que ha tomado una mejor forma, una mejor tonalidad y que se desarrolla mucho mejor. En cuanto a la tolerancia al frío, tiene buena tolerancia para resistir heladas leves y su reproducción puede ser tanto por hoja, aunque es bastante dificultoso retirar la hoja sin generarle una herida, que afecte el desarrollo del brote y la raíz, por eso lo más fácil es esperar a que desarrolle hijuelos en la base del tallo y retirarlos. Y con estas imágenes de otras hecheverías agaboides que tengo, gracias al regalo que me hizo Alma Cactusera, nos despedimos y espero que les haya gustado este video, y como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscriptos, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video, chau. 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 Chau.